Como es tradición, cada año los establecimientos educacionales preparan un hermoso acto para celebrar a las madres, donde profesores, coordinadores y asistentes los ayudan para presentar especiales números artísticos. El alcalde Arturo Aguirre Gacitúa les dio la bienvenida con un presente, y así fueron pasando una a una para tomar una buena ubicación. Estuvo todo bien emocionante, en especial para mí que tengo dos hijas, soy mamá sola, quedé viuda el año pasado, y no ha sido fácil, pero sí cuando hay perseverancia y hay amor, como lo dije, sí se puede. Las mamás siempre están participando con nosotros, y ellos se emocionan con los chicos, porque prácticamente al verlos en esa fase de carácter tan histiónico o cosas así, he visto a mamá que están emocionadas también. Este acto es simplemente eso, es una manera de decir a cada mamá que de verdad nos importa, de verdad la queremos, de verdad queremos el mejor destino para cada niño y cada niña representante siguiente. Dedicación y mucho amor tuvo la presentación de los alumnos de la Escuela Cóndores de Plata, pequeños niños orgullosos por la presencia de mamá.